Yo les agradezco, porque yo pienso en la señora y yo no sé ni qué hacer. Entonces que Diosito les bendiga a todas las personas que le tratan de ayudar y darle la mano. Muchas gracias. Gracias que Dios la bendiga grandemente. La señora es bien pobre, ella no tiene a dónde irse, no tiene familia, no tiene nada. Yo aquí hago lo que yo puedo, cuando tengo cualquier bocadito de comidita o lo que sea, comparto con la señora. Está bien. Ya, pero yo voy a venir toda la semana. Ya, 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 que Diosito les bendiga, ya, igual manera, amiguita, ya. Ya no se olvide. Entonces, no te olvide, señores, devuélvanle el bono. Dígale que le devuelvan el bono. Devuélvan mi bono, por favor, les pido que me den mi bono, con ese pagado yo la rienda. No se llama, hasta cuándo va a ser así, por favor. Que le den el bonito a la señora, porque ella no tiene... No tengo pa' mí, yo no tengo nada. Yo iba pidiendo posada aquí, entonces, por favor, quisiera que... Ponga su mamá, pa' ahí. Que le devuelvan el bono a la señora. ¿A qué tiempo le quitaron el bono? Porque la señora ya, ella no puede caminar bien, sus manitos, no puede manejar. Ahí sigue las manos. Sigue, mire las manos. Ella lava ropa. ¿Cuánto se gana lavando ropa? Dos cincuenta. ¿Doscientos cincuenta? Dos cincuenta por dos cenas que le dan cuando hay, cuando no hay, viene sin medio, la señora. Ya, pero ya la vamos a apoyar a tu seguirme, a mí, está linda para que. Usted tenga... Eso le digo, no llores, quédese tranquila, porque se pone a estar llorando y llorando y llorando. Quédese tranquila. No tiene apoyo, no tiene familia. No tiene apoyo, no tiene familia, no tiene nada, pues la pobre señora. ¿Ah? Entonces, yo también me preocupo, porque yo soy humana, soy una persona que... Que siento todas estas cosas de la pobre señora, porque no tiene como... Como vivir, como hacer, la señora se desespera, para arriba, para abajo, buscando trabajo, y ahora no hay ni quien le den ni lavado de ropa. ¿Y ni cuantos años tiene usted? Noventa. ¿Noventa años? Chúpate, así es cuando uno es chido, pues. La familia no la llama, no la busca.